Yo soy el camino, yo soy el camino, repitan todos. Yo soy el camino. 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 Y la verdad. La verdad. Y la vida. Y la vida. Ok, ¿qué es Jesús? No, Jesús. ¿Qué es? Es el camino. Por Dios. Y la verdad. La verdad. Y la vida. Ok, eso es Jesús, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Ok. Dice, nadie viene al Padre. Nadie. Nadie viene al Padre. Sino por mí. Ok. Si queremos ir al Padre, tenemos que tener a Jesús con nosotros y en nosotros. ¿Verdad? ¿Correcto? Y la verdad. La verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre. Si no por mí. Si no por mí. Ok. ¿Qué entiendes por la verdad? Que la palabra de Dios es verdadera por eso. A ver, Maritza. Levanta la voz porque ese tren no nos deja escuchar. Ok. Es verdad porque dice aquí y también oramos y pasa que Dios lo sana como alguien que está en la enfermedad. Exactamente. En los hospitales a veces dice, mira, por ejemplo, voy a poner mucho ejemplo de mis hijos, ¿ok? Porque cuando el Benji estaba chiquito, mucho tosía, mucho se ahogaba de tos, se desmayaba, se moría. Y luego me dijeron una vez, ah, no, es que este niño tiene asio. Pero dije yo, no, no tiene asio. Yo creí en Dios que no iba a tener asio. Y me dijeron, mira, ¿qué? Para cuando, ves que cuando respiran la, esa cosa, la muterol, creo, ¿se llama? Para que respiren seguro. A ver, permítame y ya pasó. Entonces, este, yo dije, no, yo creo en Dios, mi fe fue ciega, ¿verdad? Yo dije, yo creo, si creo en Dios, aunque no lo vea yo, y entonces Dios me hizo el milagro. Nunca uso eso y no tiene asma. Yo creo que no tan solo conmigo o con mis hijos, yo creo que cada uno de ustedes, Dios ha hecho como que el médico se queda. No puedo creer. Pero nosotros sabemos a quién servimos, ¿verdad? Ok, ok. Esta medicina, no dependo de Dios. Pero si dependemos de Dios es porque tenemos la verdad. Ok, ¿quién más quiere opinar? Aparte de la sanidad que Dios de verdad nos ha mostrado. No lo vemos, pero nos ha mostrado. A ver, otra cosa.